Hoy lo nuestro si se acaba, él va a perdir sin pendejadas Y esos fueguitos de mentira, te los creí, pero pillado Muy bandida, te revolcabas con otro y en mi cara Muy bandida, yo bien tragado y tú como sin nada Si yo fui para ti un momento de pasión, solo sexo, nada más Si querías es jugar, me hubieras dicho para yo también jugar Y no tener que ser el tonto que perdió a una mujer Que no supo recibir mi corazón Que no supo valorar lo que es amor No te voy a perdonar, que está embarrada, acaba todo ¡Ay! ¡Qué pillada! ¡Semejante pillada! ¡Ay! Así es que eres, alzate ¡Pam! ¡Pam! Muy bandida, te revolcabas con otro y en mi cara Muy bandida, muy bandida Muy bandida, yo bien tragado y tú como sin nada ¡Ay! Si yo fui para ti un momento de pasión, solo sexo, nada más Si querías es jugar, me hubieras dicho para yo también jugar Y no tener que ser el tonto que perdió a una mujer Que no supo recibir mi corazón Que no supo valorar lo que es amor No te voy a perdonar, está embarrada, acaba todo Soy muy bandida, yo bien tragado y tú como sin nada ¡Gracias!